Y ahora vamos con el testimonio del preso político Jonathan López, estudiante universitario y dirigente de la UNAM Managua. Durante la toma de ese recinto universitario, Jonathan permaneció en la UNAM y en la iglesia de la Divina Misericordia durante el ataque de los paramilitares. Posteriormente permaneció en casas de seguridad, decidió no salir al exilio para seguir apoyando a sus compañeros y fue capturado en septiembre del año pasado en Managua. Maynor Salazar conversó con este dirigente de la coalición universitaria y también miembro de la Alianza Cívica y nos cuenta la historia. Utilizando armas de fuego, mortero, gasolina y bombas molotov, incendiaron y destruyeron el preescolar Arlen Sioux UNAM Managua. ¿A vos te capturan en la última marcha que se realiza en Managua, en la misma que murió Matt Romero? ¿Quién te captura? Yo llegué al Maxipalí de Guaspansur, donde me metí a la tienda porque pensé en ese momento que podía ser un lugar bastante seguro, por lo que es un lugar donde está bastante transcurrido por persona. Sin embargo, pues no fue así. De un momento a otro, cuando estaba dentro de la tienda, solo vi que se metieron un montón de personas, hombres, vestidos de civil, vestidos de negro. Y de un momento a otro, cuando yo quise salir porque tuve la sospecha de que podía ser paramilitario o algo así, cuando yo intenté salirme por otra puerta, por la puerta de atrás. De un momento a otro, solo sentí que uno de ellos me encañonó con un arma corta y pues solo me dijeron que me saliera, encañonaron a mi compañero y nos trasladaron directamente al auxilio judicial. Eran como tres camionetas y alrededor de diez motos los que nos iban custodiando, solo para nosotros dos. ¿Cuál fue el trato que recibiste en el chipote? ¿Qué te decían los policías sabiendo de que vos eras un líder estudiantil en ese momento que tenía bastante popularidad dentro de los mismos jóvenes? Bueno, cuando nosotros nos llevan en la camioneta, en lo particular a mí me iban en una sola y nos iban golpeando, inclusive me iban diciendo que cómo era posible que literalmente un niño, una persona que no tiene nada de experiencia, haya pensado en algún momento derrocar a su comandante, decían ellos. Y pues la verdad, lo único que le pude decir en ese momento fue que yo no podía derrocar, que quien me iba a quitar era el pueblo. Y en ese momento comenzaron a golpearme por haberle dicho eso. Y cuando ya íbamos al sistema, también recuerdo que me hacían en el comentario como que vos sos el Chico Ramírez, el que me recibe en el sistema, en el auxilio judicial, me dice vos sos el famoso Chico Ramírez. Y yo me quedo, yo no tengo ese apellido. No, cómo no, vos andabas con doña Francisca Ramírez en los tranques, tenemos fotos y videos tuyos cuando andabas en Catarina, en Masaya. Y me comenzaron a mencionar un sinnúmero de lugares. Y pues la verdad es que cuando me dijeron eso comenzaron a golpearme. Acuerdo que hubo un momento en el que me llevaron como a la orilla del mirador que tienen ellos hacia Te Escapa. Y solo me dijeron, te vamos a tirar de aquí si no hablas. Y después me metieron y me comenzaron a entrevistar un montón de cosas. Estuviste detenido en el Chipote más de 40 días sin que se te acusara formalmente. Luego te dicen de que sos un terrorista en los juzgados de Managua y te trasladan a La Modelo. ¿Cómo fue tu experiencia en La Modelo? Al principio cuando nosotros llegamos era una represión muy fea. Los chavalos no podían ni siquiera pedir algo. Recuerdo que cuando nosotros salíamos a patio de sol, por ejemplo, que ellos le llaman, eran como para recibir 15 minutos de sol y vos salías y tenías que desnudar y estar haciendo sentadillas todo el tiempo y entrabas y lo mismo. Era que si vos pedías algo, te reañaban, te decían. Los doctores llegaban si vos necesitabas un doctor dos o tres horas después de eso. Es más, no teníamos siquiera cómo calentar agua. Recuerdo que los muchachos calentaban agua en unas botellas de gaseosas, de plástico, con plástico derretido y así calentábamos. No nos permitían nada. Nosotros solicitábamos cocina, un montón de cosas y nada. Nos llegaron a amenazar de que nos iban a trasladar, que nos iban a golpear, que no sé qué. Y en todo el transcurso, hasta el día 19 de febrero, siempre sacaban a muchachos para golpearlos. En una ocasión a mí me trasladaron, a mí me sacaron por ese evento que te digo, porque me estaban diciendo que yo era un levantamasa, que no sé qué. Y cuando ese evento se da, a mí me golpearon junto con otros muchachos. Y después, como ustedes saben, lo que pasó el 19 de febrero y actualmente lo que ha estado pasando. Hay como unos, como más de 30. La otra, esta es la galera 17, la 16. Están saliendo más presos. En la modelo de los presos políticos realizaron varias protestas por defender sus derechos. Contanos ¿cuál era la respuesta de parte de la autoridad del sistema penitenciario a esas protestas? La verdad es que nosotros nos unimos más y tuvimos más valor para comenzar a reclamar y hacer protesta adentro. La reacción de ellos siempre era que nos tiraban a rodear y nos amenazaban. Nos decían que nos iban a quitar nuestras visitas. Nos decían que no iban a llevar del sistema. En una ocasión a mí me dijeron que me iban a llevar al sistema de Bluefield, por ejemplo. O cosas así, porque iba a ser imposible para mi familia ver. Y no solo a mí, sino a casi todos los chavalos que intentaban alzar su voz. Era siempre con amenazas, con golpes que intentaban reprimir a todos nosotros. Vos estuviste en la misma celda que Brandon y Glenn. ¿Cómo fue la relación que tuviste con ellos? A nosotros nos pusieron en la primera galería. Estábamos en celda continua, pero en el día podíamos siempre conversar, jugar. Nos poníamos a jugar fútbol, nos poníamos a hacer pulsera, nos poníamos a platicar. Ellos me comentaban de su caso, yo les comentaba de mi caso. Igual con los demás reos, como por ejemplo Juan López, uno de los muchachos que estuvieron también desde hace como un año y un mes. Ya llevan, ayer lo cumplieron, de hecho. Entonces, estábamos siempre conversando. Éramos como un equipo, una familia, donde éramos nosotros contra el resto de los funcionarios. Entiendo de que el día de tu salida de la modelo, ellos estaban un poco desconfiados porque no creían de que realmente iban a una visita especial. Así es, porque cuando nosotros nos llegan a sacar fue a mediodía y nunca habíamos vivido una salida a mediodía. Siempre sacaban de madrugada y a nosotros ya habían amenazado con trasladarnos a la 300, por ejemplo. A mí ya me habían, como en cinco ocasiones mencionado. Y cuando ellos llegan y mencionan los nombres y mencionan a mí, era como no, ustedes se los van a trasladar. Uno de los que primero se puso, por así decirlo, al brinco fue Brandon junto con Juan. Después llegó Glenn. Después llegaron todos los muchachos y como aquí no lo van a sacar porque ustedes lo quieren trasladar. Y de repente eso lo vemos cuando se parquean un montón de vehículos. Desde donde nosotros estábamos, podemos ver eso. Y se parquean un montón de vehículos. Y de repente me llama parte Brandon y me dice, junto con un amigo que se llama Juan, vas libre. Te van a sacar. Están las camionetas, dicen. Y de repente vimos dos delegados de la Cruz Roja y comenzaron a gritar. Se va Jonathan, se va Jonathan. Andate, andate, andate. Porque en ese momento yo no estaba vestido y todo eso. Y anda vestite, corre, que ya te vas libre. Andate gritando por nosotros. Andate que necesitamos que estés afuera para que cuando nosotros salgamos no estemos juntos y nos apoye. Y la verdad es que fue un momento bastante conmovedor porque ni siquiera me pude despedir de todo. Ellos, todo lo... Llevaba seis meses conviviendo con ellos. Era como una familia en todo. Estando en la cárcel a modelo, ¿qué era lo que más anhelabas vos? Siendo sincero, poder estar más tiempo con mi familia porque ahí es donde te das cuenta de las personas que son más especiales para vos. Querer estar con mi mamá, con mi hermana, por ejemplo. Y poder, de cierta forma, también seguir apoyando a la causa a la cual muchos de nosotros nos hemos entregado totalmente. Tengo entendido que tu hermana es como la niña de tus ojos para vos. ¿Qué pasó después de esos ocho meses de que por fin logras verla? Bueno, la verdad es que fue un momento súper conmovedor donde en cuanto la vi no te puedo decir que no me solté en llanto. La verdad sí, en cuanto vi a mi mamá y a mi hermanita fue como un momento en el que me solté en llanto como niño y pude estar con ella, gracias a Dios. Vos formaste parte del primer diálogo nacional que se rompió el año pasado. Este año se reanudó esa negociación entre la alianza y la dictadura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, obviamente desde el momento en el que Ortega manda a sentar y a llamar a lo que entiendo fue primeramente los empresariados de Nicaragua, los principales empresarios de Nicaragua, vemos que está cediendo, tiene miedo y comienza a demostrar su gran debilidad. Bueno, posteriormente cuando se entabla lo que es la mesa de negociación previo a la mesa de diálogo, vemos que Ortega comienza a ceder un montón de cosas, un montón de puntos que en el principio, en la primera mesa, no quería ceder porque estaba como, si recordamos en la primera mesa, era como economía, economía, economía y no dejaba que avanzaran los puntos que se habían conciliado. Y en esta ocasión, no, a pesar de que no ha cumplido ni siquiera con el primer punto, hemos visto que está cediendo y lo que está haciendo es demostrar debilidad ante la comunidad nacional e internacional, desde mi punto de vista. ¿Cuál es tu opinión respecto al papel que está jugando la alianza cívica en esta mesa de negociación? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que a nivel universitario hay bastantes fuerzas por algunos muchachos que están dentro de ahí, lo cual están haciendo presión y hay gente de sociedad civil que también está dentro, como el rector Medina, una persona muy admirable que quizás siempre está detrás de lo que es la mesa y es una persona en la cual mucha gente confía, incluyéndome a mí. Por parte de la empresa privada, creo que necesitan ser más beligerantes, tener acciones un poco más contundentes para demostrar, primeramente, que están con el pueblo y que tienen un interés de escuchar verdaderamente lo que quiere el pueblo en general.